Música Adultos mayores y público en general se congregaron en la plaza del distrito de Moche para disfrutar de la hora del bolero, evento organizado por la comuna Mochera para el deleite de todos. Es una de las propuestas que tengo ya del año pasado que habrá con los adultos mayores de que ellos puedan tener un espacio acá con la juventud, también con la ciudadanía, con la municipalidad. Y bueno, es uno de los planes que ya se comienzan a desarrollar. Por ejemplo, tenemos a la Chichibán que en esta oportunidad está aquí acompañando a todos los adultos mayores que han podido venir y básicamente es para darle alegría a ellos. En los exteriores de la Municipalidad Distrital de Moche, adultos mayores se deleitaron con clásicos éxitos y por supuesto no dudaron en salir a bailar. Música Ya baileé hasta con el alcalde, sí, hay que bailar con todos, sí. Como yo quinceañeras de 75 y 20, vengan a bailar a Moche por favor, de donde sean vengan, bailaremos. A sí mismo mostraron su agradecimiento al Burgo Maestre por pensar en ellos y organizar este tipo de actividades de esparcimiento que los ayuda a sentirse llenos de vitalidad. La solicitación es porque el primer alcalde que se acuerda del adulto mayor, ¿no? Entonces para nosotros esto es una cosa que nos queda muy bien porque jamás ha habido un alcalde que nos ha sacado así a bailar, a divertirnos y estamos muy agradecidos porque nos está ayudando en el adulto mayor bastante. Está muy bien, buen principio. Ojalá que siempre haya algún incentivo más para los mayores. El alcalde informó que estas actividades dirigidas a adultos mayores se realizarán cada fin de mes. Por ello, invitó a los vecinos de los diferentes distritos a participar. Cada fin de mes no se olviden, acá en el distrito de Moche vamos a estar organizando estas retretas, boleros, de repente algunos talleres, pero se va a dar para que puedan compartir con familia y puedan gozar de estos bonitos momentos.